Son vecinos de aquí de Los Pinos, del andador Piñón. ¿Y cuál es el problema que se tiene con la obra que inició desde septiembre del año pasado? Sí, desde el año pasado tiene. El problema es el maltrato a los árboles. Desde que inició la obra no ha venido el municipio a regarlos. Mi mamá los empezó a regar, pero pues obviamente nos empezó a salir más cara el agua. Y aparte pues la manguera no alcanza para todos los árboles. Se tumbaron muchos árboles justificándose de que ya estaban viejos, de que tenían hongos. Pero por ejemplo, se supone que se dejaron todos estos árboles que estaban bien. Sin embargo, le digo, desde septiembre no se les ha regado y se están empezando a secar. Yo varias veces lo reporté con los regidores y los regidores en varias ocasiones me dijeron que estaban hablando con el director de obras públicas y que iban a mandar una pipa. Sin embargo, esa pipa nunca llegó y apenas llegó más o menos a entiar la pipa. Entonces, desde septiembre que empezó la obra, no se han regado los árboles más que una vez con la pipa. Y le digo, eso pasó más o menos al tiempo. También nos dijeron que se iban a respetar las áreas verdes. Por ejemplo, aquí a la vuelta, el señor tenía todo su jardín lleno de árboles y todo, de área verde. Y ya le pusieron adoquín. Sí, ya le pusieron adoquín, lo tumbaron e incluso no me dejará en mente ir aquí mi vecino Israel. Él es jardinero, entonces él también tenía su área verde y pues se la quitaron toda y le pusieron puro empedrado. No sé si él quiera decir este árbol. Así es Israel, como nos está platicando. Sí, ahí todavía no está concluida la obra. El proyecto está en que también a lo mejor vuelve a quedar área verde. Pero pues en realidad no se le ve ya el avance. Entonces, pues hacen un espacio por allá y luego otro por acá. Tú eres jardinero. No llevan orden. ¿Están haciendo bien el trabajo para ti? Pues bueno, al menos de jardinera y de mamposteo, pues sí. Jardinera y mamposteo, pero ¿y la conservación de los árboles? No, la verdad ya hay muchos que se van a secar. Ya veo secos algunos. Sí, sí, ya les llegaron a la raíz, no les carbaron como debió haber sido. Llegó la máquina grande, que es una retroexcavadora, y pues se llevó raíces y por lógica se van a secar. O sea, ya aparte son árboles viejos, hay que ver eso, que ya son árboles viejos, entonces no tuvieron cuidado en haberle protegerlos. Para usted, ¿qué es lo que se debe de hacer, señor? Hágase para acá para que eso nos ayude un poquito la luz del sol. Que los salven. A mí lo que me gusta es que los salven, los que se puedan. Los demás, pues ya desgraciadamente no sé cuántos sean, no sé, pero que se salven. Ahora, el tiempo de la obra es septiembre, hasta ahorita, y no se ha terminado. Más o menos, ¿les han dicho para cuándo terminan? No. ¿No? O sea, simple y llanamente iniciaron algo que no saben ni cuándo lo van a concluir. De hecho, la mayoría de los vecinos se oponían a la obra, pero dijeron que esto era orden del municipio. E incluso, como usted podrá ver, nosotros tenemos una persona... Aquí han tirado millones de pesos, ¿eh? Sí. Sí, pero yo creo que es... Bueno, invertido. El último año, ya sé cómo le escarban los últimos años del trienso. El año del Hidalgo. El año del Hidalgo. De hecho, como podrá ver, aquí tiene su casa y nosotros tenemos personas con discapacidad. Nosotros también contamos con carro y no se nos dejó cajón. A nosotros únicamente se le dejó a los vecinos de al lado, pero a nosotros no se nos dejó cajón. Y tiene gente con discapacidad, con el anuncio de la discapacidad y no los tomaron en cuenta. Exactamente. No se respetó. Bien.